Damas y caballeros, este es el duelo de titanes Los besos pesados El juez levanta el brazo y apunta a la cuenta regresiva 3, 2, 1 Peleadores a la cancha Desde Corporación Jomax Internacional Producciones al azar Orjosupa de Huancabelica vs. Brunosaurio de Jurín El primer ataque ha sido de Brunosaurio y reacciona Orjosupa El primer ataque de Brunosaurio, te siguen midiendo Agacha la cabeza cada vez Orjosupa Gerson, si no aprendiste a boxear en el colegio, míralos, míralos Puedes aprender algo de ellos No, 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 a la salida nos veíamos con todos Ahí no había bullying Ahí está, está el golpe que atina No te digo, otro golpe más por parte de Orjosupa Retrocede Brunosaurio y viene a reaccionar Pero Orjosupa nuevamente atina un buen golpe al rostro Una pelea que promete Brunosaurio retrocede nuevamente Orjosupa está que lo mide ¿Qué tal pelea? Esta sí es una pelea verdadera ¿Qué tal baile de Orjosupa? Estos muchachos Agacha la cabeza, se mueve muy bien Atención Gerson Estos muchachos de aquí se van al Callao Y del Callao se van a Las Vegas Los Estados Unidos de Norteamérica Listo, se acabó, dicen Se acabó, dicen los jueces Se acabó, se dicen los jueces Dios mío Todita pelea ¿Qué tal el brazo, brazo? Esta pelea A ese abrazo Qué bonita pelea Listo 3 2 1 0 Oye, no esperaron el conteo Empezó la pelea Ahí está el ataque De Oscar Espesa El ataque Chumbi Vilcas presente el día de hoy Para la Corporación Chomax Internacional Desde Chumbi Vilcas, Eloy Luna Frente A Oscar Espesa de Juan Cabelica Ahora Una patada De Oscar Espesa Pero no llega Máximo Salazar Ya nos vamos, ya nos vamos Luego se va alistando Por favor Chino Belito Versus Marcos de Jurín Chino Belito de Juan Cabelica Versus Marcos de Jurín Atención Se va alistando Siguiente patada Listo Ya tiene que estar Casi en la puerta de ingreso Se acabó Listo Para que se ha caído Tu medio Se acabó Chino Belito de Juan Cabelica Versus Marcos de Jurín Peleadores a la cancha 3 2 1 Pelea Pelea, Pelea, Pelea Pelea, Pelea Pelea, Maestro Vamos ahora No te digo Tiene una técnica Bárbara Y pa' judí Vamos Juan Ahí está Vamos Chino Belito de Juan Cabelica Defiende tu tierra Defiende tu tierra Chino Belito Estás en Juan Cabelica Marco le ayuda La talla Y los brazos largos que tiene Los brazos largos que tiene Pero está retrocediendo demasiado Al ataque del Chino Belito Chino Belito le está haciendo retroceder Una patada más Y Marco no puede reaccionar Retrocede, retrocede Marco La hinchada está reclamando La hinchada está reclamando Coloca uno Dos tuñetes Ahí está Otra patada más por parte del Chino Belito Ahí, ahí, ahí Juan Carlos ¿Qué me dice? La talla, la talla Mejor que se meta conmigo Parece que ha sentido los golpes De las patadas Ha parece que ha recetido los golpes de las patadas Del Chino Belito Ahí nomás Ahí nomás Ahora Que vaya al baño De mayor tamaño Listo, vamos Saludos para los menores de Jalzapata Ahora sí Con la cuenta Tres Dos Uno Peleadores a la concha Esta es una pelea exclusiva Para Corporación Jomax Internacional Producciones al azar Dios mío, no te digo ¡Ey! ¡Sí! ¡Echa la mano! ¡Bercy Apjata! ¡Bi compadre Bercy Apjata! ¡Llama a Sedano! De Huancabelica Ellos están andando bien, señora Chupivica Versus Huancabelica ¡Listo! Los jueces Los jueces de Libera Ahí nomás ¡Listo! 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 ¡Saludos muy especiales para mi gran amigo El profesor Orlando Valenzuela Ori por Ancanáez ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal patada? ¿Qué te guaste el rostro? ¡Resbala! ¡Maiselo! ¡Otra patada más! ¡Y si atacando! ¡A pura patada! ¡Garrito Guerra! ¡Ay, ay, ay! ¡Carlo Guerra! ¡Se defiende ahí! ¡Casa el fullete! ¡Saca el fullete! ¡Saca el fullete! ¡Retocede! Retrocena y saca el puño Vamos, vamos, Carlos Guerra Ay, ay, ay Maicelo No se deja El ataque a base de patadas O sea que llega hasta el rostro Producciones Salazar Corporación Jomax Internacional Ay, ay, ay Ya, si le sacó las bajarillas por algo Este porque ha llegado el golpe Claro Ha llegado el golpe No creas que es un lapito Ahí está Patada tras patada Pero que no llega a conectar Que no llega a su objetivo Juan Carlos Quipe dice Cómo me da ganas de recibir esa patada Sigue Maicelo, sigue Maicelo y sigue Carrito Guerra No se detiene Carlos Guerra Esquiva y esquiva las patadas Carlos Guerra Maicelo no atina ninguna Ninguna patada ha llegado a los objetivos Y sigue Otra patada más Que no llega No llega Carlos Guerra ha demostrado que puede esquivar a un toro bravo Paro Eso Fuente los aplausos Eso es aplausos Dios mío ¿Qué tal demostración? ¿Qué tal demostración? Bueno Maicelo Tres Dos Uno Peleadores a la cancha Para la Corporación Chupas Internacional Mira, mira, mira El derechazo El izquierdazo Ahora sí Un cero Tres 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 Peleadores a la cancha Para Corporación Chupas Internacional Producciones al azar Audio y video A nivel nacional e internacional Este es el gran Takanakui Edición 2022 Patada Puñete Bien, Perzo Aguillane Retrocede, retrocede y retrocede Esquiva a su rival Y mientras que Juan Pérez sigue atacando Va detrás de él Y viene Ahí está Una patada Un puño Ya Una patada Un puño Ahí queda Ahí queda Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muy bien Ese aplauso Y Oncito Quispe Y Oncito Quispe Listo Vamos con el conteo Tres Tres Uno Arrando nuestro Ahí está Yoncito Atacando primero Yoncito Vamos Chabán Otra patada Un cortante de Yoncito Vamos Chabán Vamos Chabán Vamos por disparar A otro Eso Atención Yoncito Ataca ¿Quién? Retrocede Yurei 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 Ahora sí Yoncito Vamos Chabán Vamos Chabán Eso Queda nuestro Queda Gracias Gracias Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Listo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Muy bien Este es un duelo que viene desde su sitio Desde Pacho a Perío a pelear Uno bien metado y el otro puño limpio Sí Los puños limpios ¿Vamos? ¿Vamos? Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso Hay salado ya Oye 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 Vamos Vamos Eso Eso Ahí está Pactada libre Pactada libre Esta es Pactada libre Vamos Vamos A punir Los señores Los señores Vamos 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 Sigue 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 No se rite No se rite Dios mío Guerrero Lo ha hecho retroceder el guerrero Lo ha hecho retroceder el guerrero Lo ha hecho retroceder el guerrero Listo Fuerte los aplausos Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Dice los jueces Atención Así se acaba Así se acaba Máximo Salazar ya les anotó la placa Ahí está Nuevo valores Está notando Quienes van a ser los nuevos clientes de Odontología Salazar Ahí está nuevamente Listo Ay, ay, ay ¿Qué dicen los jueces? Ahí nomás Eso Qué bonito Se acabó La misma talla El mismo tallarín Ambos en misma talla Y parece que el mismo peso también Ahí, ay, ay Muy bien Listo El juez levantó el brazo Y hace la señal De cuenta regresiva Tres, dos, uno Pelea 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 Peleadores a la cancha Los más bravos Los gladiadores de Rubín Los más ranqueados Para producciones Salazar Audio y video Corporación Chomax Internacional Juanca Velica Versus Grimm Y también Vamos Rata Vamos Juanca Velica Siempre esquiva los golpes Esquivando los golpes de Mesías Rata Levanta el pie Nuevamente una patada De Mesías Y hace sentir a Rata Rata reacciona Va con todo Y se para nuevamente Mesías Que venimos Esta noche Ay, ay, ay Ahí quedó Tres, dos, uno Peleadores a la cancha Vamos Con toda la vida princess ิnganse Son пес pose natural Miss Sí, sí Todos ¿Le están mirando? Sí, sí ¿Le están mirando? Sí, sí Con todo Están mirándome Están mirándome ¿erstan mirándome? Gracias Juanico Se puede seguir Vamos a ver ¡Vamos a la Tata Marca! ¡A la cruz! ¡Cuánta de vida la vamos a caer! ¡Atención, Ojo y Melito! ¡Mucho ojito, ojito! ¡Mira, mira la jugada, mi hermano! ¡Mira la jugada! ¡Chumbi, digas arriba! ¡Ahí está Marco! ¡Ata con una patada! ¡Ay, ay, ay! ¡No le alcanzó, no le alcanzó! ¡Mi compadre William Condori! ¡Ya la se está! ¡No le retrocede! ¡Pero solamente para atacar! ¡Rey Misterio retrocede, pero solamente para atacar! ¡Gerson! ¡Te cuento que mi compadre William Condori ya la semana pasada quería pelear! ¡No bien, Huancayo! ¡Una fiesta ahí! ¡Zurdo, quiero pelearme con cualquiera! ¡No estamos en Takanaki, mi hermano! ¡Vamos a la próxima semana, Ojopa! ¡Y aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la pelea entre Rey Misterio y Narco Condori y Tukohasa! ¡Venga, muchachos! ¡El Narco Condori! ¡Claro que si quieres tomar la cerveza, Gerson! ¡No hay problema! ¡Paga Narco Condori! ¡Quieres tener mujeres! ¡No hay problema! ¡Paga Narco Condori! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Esta pelea está más dura! ¡A la despedida! ¡Se va listando El Cossupa versus Brunosaurio! ¡El Cossupa ya está bien listo, señor! ¡Míralo, Brunosaurio, mi querido Gerson! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Brunosaurio está bien! ¡Venga, está listo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, dada! ¡Paga Narco Condori! ¡Paga Narco Condori! ¡Si habláramos de boxeo, podríamos decirnos que serían los pesos pesados! ¡Los pesos pesados! ¡Listo! Gracias, terminó Tres, dos, uno Peleadores a la cancha Corporación Jomas Internacional Producciones al azar Audio y video Internacional Hoy, Takanaki 2022 en Ocupa 9 de enero, sí señor Para la gente linda De camisas y pantalones Williams, colección de lujo Vamos, por la huerta Y dónde están los solteros Huancabelica Arriba, los solteros Arriba, los solteros Huancabelica versus Curin Curin versus Huancabelica Ángel Adonis de Curin Y arriba, el Churin Y arriba, Curin Y arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y arriba, arriba, arriba Y 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 arriba, arriba la atención y nos vamos preparando la flor de jamblí y con la zurda con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda la flor de jamblí y con la zurda y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda y con la zurda está poniendo la flor de jamblí y con la zurda y ya sabe roni carvajala en estas elecciones regionales y tiene que marcar la manito papá y a tantos años estás equivocado Señoras y señores Aquí está Lo mejor En Takanakuy edición 2022 ¡Lucente! ¡Vamos y a las tres! ¡Gallos a la cancha! Señoras y señores Ahí está Muy bien Prohibido agarrar Prohibido agarrar Ahí está Puño limpio Ahí está Ñaño ¡Vamos Ñaño! Puño limpio Puño limpio ¡Listo! ¡Fuerte los aplausos!